No olvida la actuación nefasta del señor Jaime Paz Zamora cuando así gobierna. Y en pocas palabras, no lo quiere el pueblo, no tiene representatividad. Creo que las escuestas estaban con 1 o 2 por ciento. Y seguramente eso ha motivado que él renuncie a la postulación. Pero, revisando la ley de partidos políticos, no existe ninguna disposición legal que determine cuál ha de ser el procedimiento tomando en cuenta las modificaciones que se han incluido. Solo prevé el artículo 108 de la ley 026, que habla de la renuncia, fallecimiento o incapacidad permanente de un candidato. Y ahí establece que debe ser sustituido 45 días antes. Ahora, será atribución, en base a estos elementos, del órgano electoral, a través de sala plena, a ser la interpretación de la ley. Al renunciar a los candidatos, se lo inhabilita al partido político más, o bajo la permisibilidad del artículo 106 de la ley 026, se lo habilita, se lo sustituye el mismo partido con otros candidatos.